Mar del Plata Bueno, la pude ver de cerca Bueno, ¿qué conclusión saca de este encuentro empresario? A mí me parece bárbaro que vayan los políticos Para que puedan escuchar de primera mano Cómo ven las cosas los empresarios ¿Qué opinan los economistas de lo que pasa en Argentina y en el mundo? Uno a veces tiene la sensación que el político Está en otra sintonía O tiene sus preocupaciones Y le falta un poco escuchar por ahí Cuáles son las inquietudes empresarias Así que me parece bárbaro que haya políticos En este coloquio de ideas Cuentemos un poquito qué sensación se lleva Bueno, sí, la verdad que es muy importante La interacción Esta idea de poder escuchar Y no solamente lo que uno escucha en los paneles Sino hablar mano a mano Con distintos empresarios De distintos rubros, distintos tamaños Que tienen Sus problemas, sus preocupaciones Y que pueden hablar con nosotros Sobre cuestiones Que tienen que ver con legislaciones O que tienen que ver con marcos regulatorios O temas que es necesario poder debatir y discutir La primera sensación que me llevo Es que la que viene De acuerdo un poco a los análisis que se han hecho acá Es una década económicamente distinta A la que pasó Es decir, va a haber un mayor crecimiento De las economías centrales Y un menor crecimiento De las economías emergentes Esto plantea que la Argentina Quizás no tiene ya Tanto viento de cola Sino que lo que va a tener que hacer Es trabajar En su competitividad En su productividad Con independencia del precio De las commodities Eso me parece que es un tema Muy importante Y muy trascendente El segundo tema Que se planteó Es que hubo diferencia Entre los países Que en esta década De alguna manera Un poco la fábula Diría De la cigarra y la hormiga ¿No? Aquellos que En esta década Trabajaron y ahorraron Para cuando venga Una década Como la que se dice Que viene Que no va a ser Tan buena Y aquellos que Como la Argentina Es como que Consumimos todo El capital Que se podía haber Utilizado En otras En otras cosas Durante esta década Y además ahorrado Esa fue como Una conclusión Global Y luego Temas que hoy Se discutieron Por ejemplo Que en estos 10 años La carga impositiva Creció un 53% Es decir Los ciudadanos A través de los impuestos Que pagamos Las empresas Todos estamos pagando 53% Más de impuestos De lo que se pagaba Y eso no quiere decir Que haya más que paguen Sino que Inclusive la misma Masa que paga Está pagando Muchísimo más Y esta es un Es una carga tributaria Muy alta La más alta De América Latina Entre este aumento Enorme Del dinero Que aportamos Todos los argentinos Y los servicios Que tenemos O Hay un gran desfasaje Y en consecuencia Esto lo que hace Es generar Menos trabajo Menos productividad Menos competitividad De nuestras empresas Que es de alguna manera La conclusión Que se sacó Y la necesaria En consecuencia Reforma impositiva Urgente Que hay que hacer En nuestro país Bullrich ¿Notó inquietud Entre los empresarios Respecto a los próximos Dos años Que se avecinan En donde van a ser Dos años de transición Donde ya sabemos Que el gobierno Tiene un final Que va a ser El 10 de diciembre De 2015 Pero al mismo tiempo Con muchas distorsiones Sobre todo En lo que es La parte económica Bueno Ese es el El mayor Diálogo En todos los pasillos ¿No? Es decir Todo el tiempo Se nos acercan Por lo menos A quienes estamos Más en la actividad Política Y nos preguntan ¿Cómo ven los próximos Dos años? ¿Cómo ven el Congreso? ¿Cómo ven Los acuerdos políticos? Y bueno Por supuesto Que quizás El tema más importante Que nosotros planteamos O por lo menos Que planteamos Como respuesta Es importante Que estos Dos años Concluyan De una manera Lo más ordenada Posible Y que el gobierno Comience A tomar Medidas Que no Aumenten Esta distorsión Por ejemplo Al modelo Venezuela ¿No? Que terminó Con un casi 50% De inflación Con una moneda Totalmente Depreciada Con un dólar Paralelo 500% Más alto Del dólar Oficial Que se hagan Las cosas Que hay que hacer En relación A los Hidrocarburos En relación A la inflación En relación A los subsidios En relación A las provincias Bueno Lo que de alguna manera El gobierno Había definido Al principio De este mandato Como la sintonía Fina Que ya no es tan fina Va a ser un poquito Más gruesa Que fina Patricia Bullrich Desde el coloquio De idea Un gran gusto Muchísimas gracias Por haberse comunicado Con nosotros Muy amable Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias por ver el video.